¡Hola, amigo! ¿Quieres ayuda? ¡Claro! ¿Quién no necesitó ayuda alguna vez? ¿Quién de aquí nunca precisó de alguna ayuda? ¡Todo el mundo, ¿no? Todavía no sé por dónde comenzar. ¿Comienzo por el principio? ¿Quién nunca precisó de algún amigo? ¿O de un empujoncito para llegar? Nadie de aquí nació sabiendo Y no tienes que sentir vergüenza de ayuda a buscar No todo se resuelve solo, ni todo perdido está Pero no debes ser inseguro Necesitas confiar Necesitas confiar Necesitas confiar En ti No todo se concentricas ¡Señ movimiento!